No, no es la Ciudad de México, es Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo que quedó grabado a través de una cámara de videovigilancia sucedió a bordo de una unidad de la empresa Líneas Unidas. A plena luz del día, sobre la Novena Sur, tres sujetos abordaron el transporte que recién salía de su terminal con rumbo a Ocosocuautla. El video marca las 13 horas con 28 minutos. Uno de los asaltantes sacó una pistola y la apuntó hacia el abdomen del conductor. Luego, con mochilas al hombro, se dirigen hacia los usuarios para quitarle sus pertenencias. Once minutos después, cuando el video marca las 13 horas con 39 minutos, los sujetos bajaron de la unidad. Según información que circuló en redes sociales, la empresa presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los hechos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.